Esta pena que guardo en el costado Que me siembra en el alma la amargura Es el viejo dolor de un desterrado Que llora sin cesar su desventura Duele tanto la ausencia de mi tierra De sus calles, de sus plazas, sus trigales Y hoy el viento me trae de la sierra Aromas tan del sur, primaverales Que recordé los campos de secano Llovidos por la luz, resplandecientes Y el fuego desangrado del verano Y el olor candeal del pan caliente El recordé los montes A lo lejos las suaves y azuladas serranías El recordé la plaza de los viejos Desgranando en el sol melancolías Y de el castillo y la torre y las cigüeñas Y el lento caminar de un jornalero Que vuelve del trabajo Y las pequeñas colondrinas azules del alero Y los niños corriendo de la escuela Y madre el restregando en la cocina Y una vieja que llora y se consuela en la voz fraternal De una vecina Y aquel burro tirando del arado Sobre la mano abierta de la tierra Y un galgo que dormita recostado Al frescor de un zaguán Que nadie cierra Y el recordé la mano del amigo Tendida y generosa en el abrazo Y la voz temblorosa de un mendigo Que guarda la limosna en su regazo Y el recordé las noches invernales Al calor de la lumbre o del brasero Y los cálidos besos maternales Que ahuyentaban los monstruos del perchero Y el recordé los prados Y las fuentes Y el tibio despertar de la mañana Y le hablé de mi tierra y de mis gentes Al viento que hoy pasó por mi ventana Y le dije de esta pena en mi costado Que me siembra en el alma la amargura Que es el viejo dolor de un desterrado Que siente que le falta Extremadura Queremos que nos deserrar Este es el viejo dolor de uncenter CC por Antarctica Films Argentina